Pico un poquito. Se me fue por un lado que no debía. Cuando uno viene a comer a México, lo mejor es pasar a los mercados. Nuestros amigos acaban de decir que lo más rico que han probado hasta hoy es eso. Pero ellos no han probado esto, así que no saben que es la gloria todavía. ¿Le puedo decir abuela? Sí, claro. Ok, mi abuelita es mexicana. Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Extranjeros con nuestros invitados especiales. Pero antes, acá me acompaña Gise. Hola, muy buenas tardes. Como siempre, bueno, Gise es de Venezuela, ya la conocen. Yo nací en Panamá y por acá tenemos gente muy especial. Ellos vienen directamente desde España. Son John y Moni y están acá conociendo y reventándola en México. De hecho, tienen una agenda tan apretada que estos no paran, o sea, no paran de verdad. Están probando, están haciendo, están conociendo. Y aquí abajo están los canales de nosotros cuatro. Hoy vamos a empezar un video aquí en Laquepaque. Lo vamos a llevar a probar algo delicioso. Pero espérense hasta un poquito para que puedan ver de qué se trata. ¡Qué hermosa se ve! ¡Ay, corazón! Con su vestido rojo, ¿en serio? La ven viendo desde allá. ¿Ustedes de aquí? Sí. ¿De Tlaquepaque? No, de Guadalajara. De Guadalajara. ¿Y qué está haciendo por acá? Paseando un poco. Estamos, venimos a desayunar y a pasear por aquí por las artesanías. ¿Le puedo decir abuela? Sí, claro. Sí, ok. Mi abuelita mexicana. Sí, sí. A ver, una pregunta. Y mi nieta hermosa. ¡Ay, negrita! Le salió negrita esta vez. Sí, ya sé que tiene. Acuérdate que el color no significa nada. Exacto. Una pregunta. Usted viene acá a desayunar normalmente. ¿Qué pide cuando viene acá? Aquí, lo más típico. Guarditas, Doña Lola. Guarditas. Si no, vamos al Real San Pedro a desayunar, al bofet. Sí. Y es rico venir aquí a desayunar. ¿Y viene con su esposo? Sí. Muy bien acompañada. Sí. Bueno, que le vaya muy bien, oye. También a ti. Que Dios te bendiga. Amén. Hasta pronto. Hasta luego. Ahí viene a mi abuelita. Ahí viene a mi abuelita. Le queda espectacular ese vestido. Por favor, comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios. ¿Qué tal le queda ese vestido a mi abuelita mexicana? Divino. Disculpe, ¿esto es un solo restaurante o son varios? Es restaurante. ¿A qué nos recomienda probar por aquí? ¿Algo, algún puesto? ¿Como de qué? No sé. Algo típico de acá. ¿Qué sería? Pues los chilaquiles. ¿Chilaquiles? Con sus salsitas, pero muy buenos. Sí. Ok. Esos son así y les ponen pollo. ¿Pollo? ¿Y cómo se llama también chilaquiles? Aunque lleven pollo. Chilaquiles con pollo. Ok. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Gente, aquí estamos. O sea, esta gente no se decide. Porque de verdad que hay como que muchísimas cosas ricas que probar acá en el mercado. Yo la verdad no sabría decirles si nosotros llegamos a tiempo o no para comer en el mercado. Porque pareciera que todos los puestos están cerrando. Pero bueno, vamos a ver qué hay. Igual hay unos restaurantes abiertos, así que vamos a ver qué se puede probar. ¿Lo van a subir a un canal? Sí. A ver. Sí, hoy lo subimos. ¿Cuál es el platillo más recomendado que tú dices? Tienes que probar esto si vienes a México. La birria. La birria. La birria, carne en su jugo y tortas ahogadas. Esos tres platillos son de los mejores. Bueno, acá están nuestros amigos. Ya llegó su birria. Yo estoy más emocionada que ellos porque yo la probé una vez y me encantaron. Pero gente, yo me pedí una quesivirria. O sea, birria pero con queso. Y la pedí porque en verdad probé la birria en tequila y me encantó. Aquí quiero quesivirria. Quiero ponerle queso. Quiero que me encante. Quiero que me fascine. Y yo sé que me va a gustar muchísimo. Así que vamos a comer ustedes. Cuando uno viene a comer a México, lo mejor es pasar a los mercados. En los mercados está la comida más tradicional. La más rica. La mejor que se puedan imaginar. Así que siempre lo recomiendo. Ahorita estamos en el mercado Juárez. Aquí mismo en Tlaquepaque. Así que nada, vamos a meterla a ver qué tal nos va con esa quesivirria. Bueno gente, yo me pedí una quesivirria. Con, escuchen esto, porque esto es un upgrade al plato normal. La señora me ofreció ponerle jugo de la birria a mi quesivirria. Entonces nada, supongo que debe saber mucho más rico. Ellos dicen que su platillo es lo máximo. Están muy contentos con su comida. Seguro. Pero imagínense tener eso con queso y con la tortilla ya media frita. Yo creo que debe saber caché bombita. Vamos a probar esto a ver qué tal. Yo primero voy por el caldito, porque ellos dicen que el caldito está delicioso. Según Yise, tardan horas para hacer este plato. Según Yise. Yise es la chera. Cuéntame, Yise. Se lleva horas y lleva muchísimos ingredientes de esa carne. O sea, esa carne no es que hay comino y sal. No, explícanos, explícanos. No, yo no te voy a explicar mucho, pero lo único que sí sé es que es una carne preparada con mucho tiempo. Tipo, no sé, la última receta que vi, porque sí me veo las recetas en internet de esta carne. Y es tipo de 3 a 4 horas, una carne bien, bien cocida, que agarre como sabe todo el sabor. Y de hecho, son mucho más de 15 ingredientes que tú le echas a eso. ¿15 ingredientes? O mucho más. Sí, te pienso un número. Si yo cocinaría la carne, le pongo sal y ya está. Ya está. Suficiente. Quiero que pruebes eso. A ver, aquí tengo caldo y tengo birria. Delicioso. Pica un poquito. Se me fue por un lado que no debía. Por eso me pica un poquito. Pero el caldo está divino. De verdad me encanta. Yo supongo que esto se parte con la cuchara, no tengo idea. Si es con la mano, perdónenme, amigos. Perdónenme. Wow, mira esto, Yise. En detalle. Ahí ves el queso. La carne y la tortilla. Mira. Nuestros amigos acaban de decir que lo más rico que han probado hasta hoy es eso. Pueden verlo en su canal. Aquí abajo en la descripción se los voy a dejar. Pero ellos no han probado esto, así que no saben que es la gloria todavía. Ah, bueno. Puede ser, puede ser. No lo discuto. Seguramente mañana también no. Mañana no vas a cambiar. Chulada de plato. Te lo juro. O sea, en serio. Está demasiado rico. En verdad no tengo como un punto de comparación de decir que sabes que me sabe a esto. No. De verdad que está delicioso. Yo estoy mala del estómago. Ustedes saben que tengo muchos días tomando medicamentos porque a cada rato se los pongo allí, pero hoy me voy a olvidar de mi problema del estómago y me voy a deleitar con este platillo. En serio que sí. Es que hay ciertos platos que te hacen olvidarte de absolutamente todo. En España decimos mucho que hay platos que reviven a un muerto. Yo creo que la birra es uno de estos. Totalmente. ¿Sí o no? Sí, sí. Comenten ahí por favor. Totalmente. ¿La birra es reviven muerto o no? Sí. Cuando alguien deja el plato así es porque la comida le gustó muchísimo. O sea, en serio. O porque tenía espacio también para comerse. A mí me encantó lo que pedí. De verdad, a este platillo le pongo un 10 de 10. No menos de 10. ¿Verdad, Gise? Que todavía sigues comiendo. No debería estar comiendo ni te voy a comer. No deberías. Ya comiste mucho. Ya había comido. Y ellos me dieron este plato. Sí. Pero me sacrificé porque tú sabes, ¿no? La verdad. ¿Y te gustó el sacrificio? O sea, me sacrificé. Ya veo. Pero me encantó. Moni, ¿cómo está tu estómago? Bien. Yo creo que lo he mejorado con esto, sí. ¿Esto va a sienta o revivo muerto? Sí. Lo que hablábamos antes. Sí, porque le revivió el estómago a Moni. Sí. Bueno, ahí van nuestros amigos. Lástima que terminó el festival de hoy. Vamos a ver qué más encontramos por ahí. Hoy terminaron la escuela. ¿Se graduaron? ¿De quién? ¿De mi no leí? ¿En serio? Sí. ¿Como de sexto año? De secundaria. ¿Qué es secundaria? ¿Hasta qué edad llega la secundaria? Hasta los 15. ¿15? Ok, bueno, felicidades a todas. Gracias. ¿Recién graduadas? Gracias. Recién graduados también de probar comida mexicana. Quiero que sepan que esa es la mejor edad. Y se acaban de graduar de la escuela. Y acaban de pasar por acá para pedirnos unas fotitos. Así que ahí vamos. Y bueno, gente. Hasta aquí el videoblog de hoy. Estuvimos paseando por este gran mercado de verdad. De acá de Tlaquepaque. Una maravilla la comida que probamos. Allá atrás están nuestros amigos. Están cansados. Han caminado todo el día. Han recorrido todo. Han comido muchísimo. Y de verdad que les encantó. Giza subió un video a su canal. Y la familia Sinache también subió un video a su canal. Así que aquí abajo en la cajilla. En la descripción se las voy a dejar. Pásense por allá. Escriban. Vengo del canal de Katherine. Déjenle un saludo. Y muchísimo amor a ellos. Y bueno, suscríbanse a este canal. Si aún no lo han hecho. Y síganme en mi cuenta de Instagram. Porque allí subo contenido todos los días. Y nos vemos en el video de mañana.